Manuela 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 Como noche, como sueños, son los ojos negros de mi amor, Manuela Manuela Como espina en primavera, como luna llena eres mi amor, Manuela Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela Tienen mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela Soy dichoso cuando nadie, porque cada día me espera La lujura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela 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 Cada día, cada instante, ilusión más grande será Manuela Manuela Solo pienso, solo vivo, solo sé que existo por mi amor, Manuela 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 La lujura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela Soy dichoso cuando nadie, porque cada día me espera La lujura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Pasa algo, Emilio? ¿Acaso no lo sabes? No sé. ¿Que en esta casa están pasando cosas raras? Tengo muchas cosas que hacer hoy. Quisiera que me des un poquito más el perfil. Un poquito. Tranquila, relájate. Ahí está. A ver, espera. Un poquito más. Ahí. Ay, ¿a quién me pone tan nerviosa? No, no, relájate. Ahí está. No, no, relájate. No, no, relájate. ¿Qué? No, relájate. ¡Vamos! 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 En la cajita de la música de Isabel. La has oído otras veces. ¿Le ocurre algo a la señora Manuela? Es toda una vida de recato y seriedad que se derrumba. ¿Qué le pasa, señora Mercedes? Usted tiene una hija, un marido muerto, pero un marido. Además, usted nunca dio que hablar. Y ahora resulta que el pueblo se llena la boca diciendo... ¿Qué está diciendo? Dicen que usted tiene entusiasmo por... por los pinceles. ¿Qué más dicen? Y dicen que... que usted posó desnuda. Carlota, por favor, ¿qué está diciendo? Perdón, señora. No, está bien, usted no tiene la culpa si dicen eso. Sí, yo pensé que... que usted no tiene edad para posar desnuda. Bueno, tampoco hay que hacer tanto caso de tanto chisme de pueblo, ¿no? Sí, es verdad. ¿Qué pasa? Nada. Pueblo chico, infierno grande. Dicen que me pintaste desnuda. Es que te pinté desnuda. ¿Cómo? Por favor, no digas eso. Bueno... Bueno... Tú estabas vétida, de verdad. Pero yo te imagino desnuda. Porque... estuve mal. No juegues conmigo. ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Vamos un poquito al sol? ¿Me acompaña princesa a dar una vuelta por los jardines del palacio? Despídame antes que parta hacia otras tierras Mariana ¿Qué? Ya que vas a casa, te puedo pedir un favor Habla con mamá Quiero que Luisa venga a vivir conmigo a esta casa ¿Por qué Luisa y no yo? Necesito que me ayude a hacer alguna cosa ¿Prefieres una extraña a alguien de tu familia? No te enojes Dile por favor que venga Luisa Y dile a mamá que la extraño Pero que estoy bien ¿Algún encargo más? Que te extraño mucho No te enojes Madre Madre En realidad ¿Lo amaste alguna vez? Bernarda La que todo lo controla La que mueve los hilos La que mueve los hilos ¿Cómo te gusta el poder? La manipulación La intriga Me empujaste a ese Fernando por ambición Pero no pudiste controlar mis sentimientos Amo a Fernando con la misma fuerza con que te odio a ti Y a esa Que se parece a tu hija ¿Has notado, Bernarda? ¿Cuánto más que yo Esa Se parece a tu hija? Eres frágil Isabel Porque estoy en tus manos Como cuando naciste ¿A quién piensas entregarme ahora? Isabel La llave Isabel Por favor La llave No lo hagas La llave, Bernarda Isabel No lo hagas No lo hagas Basta ya Isabel 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 ¿Pero qué pasó? Emilio me confundió con Isabel ¿Puedes creerlo? Ay, Manuela Por favor, me asustás Pero estaba oscuro Es lógico Además, bueno Todos en algún momento te hemos confundido Isabel está muerta Una muerta no puede andar por los pasillos Ay, por favor Yo siempre sospeché que Emilio Sigue enamorado de Isabel No sabía Si ellos fueron novios Antes que la conociera a Fernando No lo sabía No, no lo sabía Pero eso ¿Qué tiene que ver? Él no puede confundir A una viva con una muerta No puede Cálmate, Manuela Ya verás que con el tiempo Todo el mundo la olvida Isabel Incluida a Bernarda Que eso ya es mucho decir, ¿eh? No, Teresa Nadie en esta casa va a olvidar a Isabel Y mucho menos Bernarda Para ella Isabel es Dios Pero por supuesto Si Bernarda está totalmente chiflada Tú tampoco la olvidarás Y tampoco Fernando Eso no es cierto Sí, es cierto ¿Y sabes lo que pienso? Que Fernando me trajo a esta casa Para convertirme en Isabel ¿Qué? ¿Pero qué estás diciendo? ¡Estás loca! Tal vez lo que quiere Es volverme loca ¿Quién? Ella ¿Qué pasa? Hace rato que te veo frecuentar esta casa ¿Qué te molesta? Hombre, ¿qué me molesta? Siéntate Solamente estaba leyendo el contrato de Romero Creo que hay algunas cláusulas Recién confundí a Manuela con Isabel ¿Cómo? Me la crucé en el pasillo Estaba oscuro y por un momento pensé que... Que... Que era ella Y le grité Le grité Isabel La tomé de los brazos y... Se asustó ¿Te das cuenta el mal que le puedes hacer a Manuela? No sé qué me pasó, Fernando, no sé Desde la otra noche estoy con la obsesión ¿Con la obsesión de qué? ¿Con la obsesión de qué? De nada Locuras mías Olvídalo Dile a Manuela que lo siento muchísimo ¿A ella también le cepillas el pelo? No soy su doncella ¿Nunca te lo pidió? Me tiene miedo Tiene el mismo pelo que yo antes de teñirme La cara La piel ¿Tiene marcas? No, no entiendo Si tiene marcas en la piel, manchas como yo No, no, nunca me fijé No hay que ser muy observador para ver esta lacra Isabel, por favor No tiene manchas porque no es hija tuya La sangre podrida me la transmitiste tú Pero tiene, con tranquilidad Esta casa tiene demasiadas escaleras Ten cuidado al bajar, ¿no? ¿Y eso a qué viene? No entiendo nada ¿Cómo a qué viene? ¡Ah! Cierto Mi estado Sin cruz siempre me olvido Ay, mi vida Cómo te preocupas por tu hermanita Divino mío Bueno A ver Ay, qué lindo está ¿Te vas? A ti tan buen mozo Sí, voy a la oficina Tengo que hacer muchas cosas Tengo que... Tere ¿Qué? Esa... Mujer La fiesta Anaís ¿Tú después supiste algo de ella? Para nada Para nada Desapareció tan misteriosamente como vino Es raro, ¿no? Sí, es rarísimo Porque la verdad que yo pensé que te iba a dar a conocer Pero parece que no Que fue astuta Que preparó el caminito Y se retiró Qué lindo está ¿Quieres que te diga una cosa? Yo conozco a las mujeres Y las conozco mucho, mucho, mucho Sí, sí, no te rías No te rías Ella va a volver Porque logró interesar al hombre que buscaba Sí, sí, sí Y va a volver a buscar su presa Emilio No A ti Mercedes, ¿cómo se llama este hombre? Tu... Tu administrador Rafael Rafael Me pareció muy buena persona Y además Bueno Es obvio que está enamorado de ti Ah, no me gusta hablar de mis intimidades Además, él... Ah, qué tontería Dices, es mi administrador Es un amigo, ¿no? Ah, Mercedes Pero de qué intimidades me hablas Cualquiera se daría cuenta que... Bueno, que él verdaderamente está... Enamorado de ti Ah, por favor Sí Hola Hola, tía ¿Quién? ¿Cómo estás? Ay, qué gusto verla Qué alegría Ay, no, ¿cómo estuvo? Ay Perdón, no se conocen, claro Art Wilson Hola, hola Manuela me ha hablado mucho de ti Ay, Art Tú eres el pintor Eso dicen Claro, no estuviste en la fiesta ¿Cierto? No No Ay, estuvo tan linda Ay, me divertí tanto Qué buena Tengo hambre, perdón No sé ¿Ya desayunaron? Sí Sí Descansar Y comer A ver Luisa Bueno Trae para la señorita mañana Sí Ay, maravillosa Acá está Ay, chela, chela ¿Pero a ti qué te importa Quién es el representante de Celeste? Si tú tal no la conoces Me importa Claro que me importa Claro Porque va a vivir con nosotros Y aparte va a comer con nosotros Y si es insoportable La vamos a tener que aguantar ¿Quiénes? Nosotros Lo que te da rabia Que la señora prefiere a una muchacha del campo Antes que a ti Ay, mejor Porque la verdad es que con un mucama de adentro No sé Me hubiera aburrido muy pronto Claro Ser mucama de comedor es mucho más excitante Ay, qué divertida que estás hoy, ¿eh? Pero no miras a decir que No era mucho mejor atender a la señora Isabel Con tanta ropa que tenía y vestidos Y siempre contando cosas nuevas Ah, pero estás hablando de la prehistoria, chela Pero después cuando la señora Isabel empezó con esa enfermedad Que se tapaba todo Dejó de ser divertida ¿Eh? Para mí no cambió nada ¿No? Yo sigo amasando Y sigo fregando Tanto con una patrona como con la otra No, pero nosotros tenemos una ventaja Ya no tenemos esa fiesta Que duraban hasta el amanecer ¿Se acuerdan? Sí ¿De qué ventaja habla, Lorenzo? No, decía simplemente que a la señora Manuela No le interesa invitar tanta gente Son simplemente eso No importa Porque dentro de muy poco tiempo Se abrirán otra vez las puertas de esta casa De par en par Y se volverán a hacer bailes Los grandes bailes Como aquellos de entonces Mirá No, no, no No, no, no No, no, no Esto de la época de la bigotera Perdóname Pero las películas de un blanco y negro Me parece que no era así No, no, no No, no, no ¿Eh? ¿Ibas caminando así allá? No, pero no así No sé, cómo se hace Mira, mejor se baila así ¿Cómo? Ay, qué serio Se fue un poco de golpe No, 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 no No, no, no No, no, no 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 Me duele mucho la cabeza Anaís, ¿qué es señor? Marcia, desconozco el apellido Lo único que sé es que se llama Anaís y que es escritora Entonces usted quiere que yo vaya a la sociedad de escritores Y averigüe por una persona sin saber el apellido Marcia, Anaís no es un nombre nada común, ¿no? No creo que haya muchas escritoras que se llamen Anaís Sí, pero suponiendo, no sé, que haya diez Usted quiere que yo las ubique a todas Ay, Marcia, por favor, ¿cómo va a haber diez? Habrá dos o tres a lo sumo Bueno, le pide la dirección, el teléfono Marcia, usted es muy eficaz Usted no se puede asustar por esto, ¿no? No, yo no me asusto, señor Lo que pasa es que no entiendo Marcia, le explico Tuvimos una reunión en casa Se presentó una mujer llamada Anaís Que supimos que era escritora Y, bueno, no supimos más nada Ni de dónde venía, ni para qué venía Por lo tanto, quiero averiguar ¿Comprende? Averiguar ¿Pero qué pasó? ¿Le robó algo? ¿Elisa? 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 Elisa Habla Ignacio Echeverry ¿Te acuerdas de aquel que te sacó aquellas fotos tan maravillosas, no? Bueno, ahora en serio Tengo un trabajo para ti ¿Por qué no te vienes al estudio? No me falles Chao, un beso Estudio Echeverry ¿En serio me lo dices, Mariana? No es una broma, ¿no? No, no, en serio Manuela quiere que vayas a trabajar a su casa como su mucama personal Ay, me voy a ir a vivir a Buenos Aires, Mariana No lo puedo creer, no lo puedo creer ¿Y sabes cuál va a ser mi trabajo? Ay, no tendré que cocinar, ¿no? Ay, no, ¿desde cuándo una doncella cocina? ¿Doncilla? Mira, yo te voy a explicar bien cómo son las cosas en esa casa Para que no te lleves sorpresas Sí Primero ¡Mamá! Manuela me mandó a llamar Bueno, primero Ay, una gobernante, que es quien manda todo Después mayordomo, cocina Mucama de comedor Tú vendrías a hacer una mucama de adentro ¿De adentro? Sí Después hay gente que no se queda a vivir ahí Por ejemplo, jardinero, lavandera Ay, no sé Es un regimiento ¿Cuántos son? Tantos Yo no sé si le vas a ir, ¿eh? Ay, Carlota, pero ¿cómo? Y ojalá Manuela me hubiera invitado a quedarme ahí en ese palacio Bueno, Mariana, pero tú puedes ir cuando quieras En cambio yo Bueno Habrá que hablar con la señora Mercedes A ver qué piensa ella Ay, sí ¡Mariana! Y la gobernanza Es buena ¿Cómo dices? Lo que oíste Deseo que desocupen el cuarto de Isabel Pero Manuela, ¿para qué? No me dijiste que esta era mi casa Que yo era más importante que Bernarda Sí, es verdad Sí, es verdad Pero no entiendo ¿Para qué desocupar un cuarto Que tú no utilizas ni usas para nada? No me entiendes Vi a Bernarda Llevaba unas flores ¿A quién? A Bernarda Llevaba unas flores para el cuarto de Isabel Bueno, por Dios Bernarda no está bien de la cabeza Además, ¿qué tiene de malo que lleve flores a un cuarto? No, no tiene nada de malo Si ella quiere llevarle flores a Isabel Que se las lleve Pero al cementerio No a esa habitación No me confundas más con Bernarda Fernando, por favor Pídele a Bernarda Que desocupe esa habitación Es tan difícil lo que me pides ¿Por qué difícil? Entonces no digas que quieres verme feliz Porque no es cierto ¿Vas a volver muy tarde? No sé No sé Tengo que hacer muchas cosas por el centro ¿Vas a salir? No No, voy a terminar de acomodar un poco esto y... Después quiero escribir unas cartas Bueno Nos vemos a la noche entonces Sí ¿Vas a volver muy tarde? No sé ¿Quieres que compre algo para comer? Como quieras ¿Estoy linda? Muy linda ¿Dónde vas? Después te cuento Es una sorpresa Tome, amorcito Gracias, querido De nada Mira, Fernando Yo no quiero No quiero aumentar tu confusión Pero pienso que el pedido de Manuela Es lo lógico Pero es que no puedo, tía ¿Cómo le voy a decir a Bernarda Que tire a la basura Los objetos de Isabel? Que tire sus vestidos A Bernarda Que vive obsesionada Limpiando su cuarto Enmarcando fotos viejas Esperándola Tía, por Dios Me estoy volviendo loco Loco Entre la competencia De Manuela Y Bernarda Yo diría mejor Entre Manuela E Isabel Tía Por favor No me confunda más Con tus comentarios Esotéricos Fernando Yo no quiero confundirte Si quieres vivir en paz Tienes que elegir Entre la una O la otra Tía Yo amo a Manuela Pues bien, querido Entonces Saca de esta casa Todos los efectos personales De Isabel Y si Bernarda se opone Sácala a ella también No se usan estas sábanas, ¿no? Ah, sí Por eso yo las saqué Para ventilarlas un poco Así no No se ponen amarillas Perdón, señorita Bernarda El señor Fernando Quiero hablar con usted ¿Dónde está? En la biblioteca Tenga ¿Qué pasa? Sí Estoy seguro que Se vio una gorda Por acá ¿Pero por qué? No es seguro, ¿no? Pero La manera que el señor Fernando me dijo Vaya a buscar A la señorita Bernarda Una sabe ¿Pero qué manera? ¿Cómo qué manera? Yo qué manera Después de mucho tiempo Uno Uno empieza a conocer Hasta los suspiros De los patrones No sé, pero Vine algo gordo ¿Pero El señor Bernarda? No, no No sé No sé Estoy seguro Que debe ser De Manuel Referente a la señora Manuel Usted no me puede Pedir eso, señor Tiene que comprender Bernarda Que a Manuela Le molesta Le perturba Que estemos Constantemente Hablando De Isabel Democita decirle Que a cualquier mujer También le tendría Que molestar esto, ¿no? Pero señor No podemos tirar Las cosas de ella No No No, no podemos Bernarda Nadie le está diciendo Tirar Las cosas de Isabel Puede haber otro Tipo de soluciones Hay obras Benéficas Que podrían Hacerse cargo De esto Si usted No quiere tomar Esta actitud Yo le puedo pedir A Teresa Que lo haga No sé Hay mucha gente Que podría necesitar Esto Quiere decir Repartir Sus cosas No digo Repartir Usted ¿Qué haría, por ejemplo? Señor ¿Puedo pedirle una cosa? Sí Quiero que venga conmigo Quiero mostrarle algo ¿A dónde? En el cuarto De la señora Isabel De la señora Isabel ¡Gracias! 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 Después que ella se alejó de nosotros Usted nunca volvió a entrar a este cuarto Está igual Es como... ...que Isabel todavía estuviera viviendo aquí Sus vestidos Señor, mire Este lo usó el día del compromiso ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo Yo cuidé todas sus cosas Siempre Su ropa Sus perfumes Como si algún día Pudiera volver ¿Se acuerda? 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 En primavera, como luna llena, eres mi amor, Manuela. Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela. Tienen mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela. Manuela, desde que llego a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera, la altura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Manuela.